No, 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 más que nada queremos revertir esto en vez de presión, que sea una motivación para sacar la casta y ver de qué estamos hechos, porque ya no nos puede pasar lo mismo que nos pasó el turno pasado. La derrota contra Mineros caló hondo en el plantel de Leones Negros en una semana que fue larga y con ánimos apagados, pero los jugadores saben que este fin de semana tienen la oportunidad de redimirse ante un rival de peligro como lo es Dorados. Y es el lateral derecho Fidel Vázquez quien habla de cómo tiene que jugar la Universidad de Guadalajara. Los dos venimos de derrota, entonces ahora sí que no podemos regalar nada. Todo lo que aprendimos ahora tenemos que aplicarlo y buscar la portería rival para sacar los resultados. Vázquez Arroyo sabe que Dorados es un equipo difícil con individualidades que pueden hacer daño a Leones Negros y es que el Gran Pez llegará al Estadio Jalisco en condiciones similares, por lo que van a tener precauciones en la línea defensiva. Un partido complicado, jugadores que conocen bien la división, ya muchos ya nos hemos enfrentado a veces contra ellos, entonces sabemos que es un equipo difícil, pero en casa tenemos que ganar. Este será el primer partido de los tres que tienen programados los universitarios en una semana, ya que para el próximo martes habrá jornada doble y volverán a jugar en casa ante los venados de Mérida.